Los actores de soporte o de cuadro son pieza importante en una película. Un rostro que a pesar de ser muy conocido en el cine mexicano, sin embargo pocos saben su nombre. Actuó en cientos de películas mexicanas, haciendo papeles de sirvienta, atendiendo puestos de comida, la bandera de vecindad, espectadora de lucha libre y más. Su periodo de actividad en el cine abarca desde 1933 hasta 1972. A esta actriz se le conoce como la actriz de las mil películas, aunque en realidad no se sabe cuántas filmó, lo que sí es seguro es que fueron más de mil las cintas en las que participó. Debido a la gran iniciativa que tenía de colaborar con todos, tanto técnicos como artistas, poco a poco se fue ganando el cariño de cada uno de ellos, incluyendo a los directores. Ella sí que trabajó con todos los artistas y directores, sin excepción, aunque ni siquiera le daban crédito en los repartos, entre todos ellos era conocida simplemente como La Gorda. Su mayor participación fue como Extra y en muchas otras en segundas y terceras partes. En realidad, el número exacto de cintas en que participó Leonor Gómez no se conoce, sin embargo, su figura casi omnipresente en el cine mexicano nos hace pensar que Mil no es una cantidad descabellada. En ocasiones, se filmaban hasta cuatro películas a la vez en los estudios y ahí estaba siempre ella trabajando como cocinera, sirvienta, empleada de algún negocio o portera, entre otros. Leonor Gómez Sánchez nació en la Ciudad de México en el año de 1905 y falleció el 28 de octubre de 1974 en la Ciudad de México. Doña Leonor vivía en una vecindad en la calle del Carmen, en el Centro Histórico, y sus vecinos la conocían como la Señora del Carmen. También se sabe que tuvo tres hijos, un varón de nombre Porfirio, y dos hijas, una de ellas casada con un locutor de la XCW. En el cine mexicano, trabajó en la mayoría de las películas como Extra y en papeles de reparto, es por ello que es conocida como la actriz de las mil películas. Su carrera comenzó a mediados de los años 30 y se extendió por más de cuatro décadas. Debuta en 1933 en la Cinta Corazones en Derrota y para 1935 participa en Allá en el Rancho Grande y poco a poco se fue ganando el cariño de cada uno de ellos. Lo primero que puede decirse de ella, es que su imagen correspondía al tipo de una mujer mexicana del pueblo, y es posible que ello le haya ganado algún papel al principio de su carrera. Sin embargo, Leonor Gómez tenía mucho más que ofrecer, además de un rostro y una figura. Una mujer dotada de agilidad física y un rostro muy expresivo, además de una evidente capacidad histriónica, pronto se convirtió en una actriz muy solicitada para interpretar diversos papeles. Doña Leonor siempre supo colocarse frente a la cámara y su personalidad le permitía destacar entre sus compañeros de cuadro. A esta actriz la pudimos ver por primera vez en Corazones en Derrota. En ella, Doña Leonor aparece sirviendo mole a los invitados en un banquete de bodas, celebrado en una hacienda en el estado de Querétaro. Ya desde entonces, sabía cómo colocarse ante la cámara y actuar con la naturalidad y entusiasmo que siempre la caracterizaron. Leonor Gómez realizó papeles variados en el cine mexicano y también participó en algunas películas extranjeras filmadas en nuestro país. En repetidas ocasiones, interpretó papeles de comadre de vecindad, las más de las veces peleonera y habladora, y en su larga carrera como actriz nunca se negó a dar y recibir jalones de greñas, rasguños y una que otra cachetada. En un sinnúmero de películas fue puestera y siempre le supo dar un toque especial a cada una de sus interpretaciones. En alguna otra fue vendedora de hojas con piquete, por ejemplo. Este papel, que no incluía líneas, fue especialmente conmovedor. Al entregar el jarro a su cliente levanta su cara triste y agotada, en ella se puede ver la desesperanza y la miseria. En otros casos, sus personajes de puesteras eran un poco más animosas. En la película Ladrón de Cadáveres incluso se expuso al riesgo de sufrir quemaduras al ser víctima de un incendio provocado en su puesto de refrescos. Doña Leonor interpretó a empleadas domésticas en un gran número de cintas, fue sirvienta, cocinera, nana, tortillera y lavandera. La recordamos como la criada Petra en los Fernández de Peralvillo y como nana en los Tres Oaztecos. En estos casos, solía actuar con la discreción propia del caso. La actriz fue tan versátil, que interpretó papeles tan inusuales como bailarina excéntrica, espectadora fanática de lucha libre, feminista militante y soldadera, entre otros, y su gran entusiasmo en el desempeño de sus papeles era más que notorio. Como bailarina excéntrica era capaz de hacer movimientos ágiles y atrevidos, como lo hizo en prisión de sueños, y como espectadora de lucha libre, mostraba hasta las amígdalas en sus gritos de apoyo al luchador favorito. Curiosamente, en las transmisiones televisivas de lucha libre, se podía ver a señoras maduras gritando con la misma emoción que lo hacía Doña Leonor en el cine. También sabía comportarse en sociedad, como lo hizo en sus papeles de espectadora en juzgados, y como invitada a fiestas. Aunque sus apariciones solían ser bastante cortas en tiempo, pero nunca insípidas. A ella solo le bastaban unos segundos para crear una buena impresión. El director español Juan Antonio Bardem, percibió algo especial en Doña Leonor, a quien tomó en un primer plano en las cintas sonatas, mientras los protagonistas de la película, María Félix y Francisco Raval, permanecían en el fondo. En algunas películas obtuvo papeles más extensos, como en Con todo el corazón. En esta cinta Doña Leonor es la mezquina panadera del pueblo, en donde interpreta muy bien a la mujer dura de corazón, que denuncia al niño hambriento que le roba un pan. También, hubo casos en los que interpretó hasta tres papeles en una sola película, por ejemplo en Dios los cría, en ella hace dos papeles diferentes, el de vendedora de lotería y el de señora bien, ambos en el mismo escenario. Sin embargo, hay un tipo de papel que no parece haber hecho nunca Doña Leonor, el de mujer sumisa y maltratada. Quizá porque no hubo ningún actor que se atreviera a hacer una escena así con una mujer tan intrépida. Pero una cosa sí es segura, Leonor Gómez, con sus más de cuatro décadas, sí dejó una huella importante en el cine mexicano. Finalmente Doña Leonor Gómez falleció, el 28 de octubre de 1974, en la Ciudad de México, a la edad de 69 años. Sus restos descansan en el mausoleo del lote de actores de la anda del Panteón Jardín. Doña Leonor Gómez, con su participación en más de cuatro décadas en el cine mexicano, dejó una huella imborrable entre los espectadores que siempre la hemos visto aparecer en película tras película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!